Y ya está lista para su invitado. Así es, mamacita linda, el cielo se ilumina. Y trueno, mi cielo, y no es porque va a llover, sino porque aquí, en el estudio del Club de la Mañana, tenemos tremendo artista ecuatoriano, orgullo de nuestra patria, el único, el mejor, el de vez, Johan Doro. ¡Qué lindo! ¡Ay, papacita linda! Es que tú entras y mira cómo se miriza la piel. Ay, no, todos los días se tiene un representante de nuestra talla al lado de uno, por favor. Ya quisiera mi socia linda, mira. ¡Ay, papacita, para mí y para toda la gente del Ecuador! Porque, ¿sabes qué? Estamos supremamente emocionados de que seas un digno representante de nuestra patria. Gracias a ustedes por todo el apoyo. No sé si vieron cuando ganamos la gaviota que yo era por ti, por ti, Ecuador. A mí ya en la rueda de prensa con la bandera muy en alto. Creo que es muy importante aprovechar estas ventanas, ¿no? Estos momentos para siempre, sea que vivas en New Jersey, España, donde sea, hayas tal vez, no nacido acá, pero de padres ecuatorianos también, todo el mundo, hay que representar ahí, exacto. Bueno, igual no es mi caso, yo sin nacida acá, pero sí creo que es muy importante cada espacio que tenemos para llevar la bandera muy en alto, de verdad. Que acá hay mucho talento, yo creo que lo único es empezar a confiar y creer más en nosotros como país y como artistas. Así es, yo creo exactamente lo mismo, por eso, este aplauso, Vinicio, es para ti, mi llaman querido. Yo no te quiero tener aquí de pie, pues no es que esta cama no está por gusto, papi. Bueno, ahí, ahí, tranquilo, oye, mira, es como de agua, se siente de agua, pero es de aire. En la producción no te consiguió uno de agua, pero del aire está buenísimo, ¿sí o no? No, está bien, uno está cómodo. ¿Sabes por qué estas que estamos aquí? ¿Por qué? ¿Porque me he dormido? Es verdad, porque estás cansadito, porque apenas te bajaste del avión y empezaste a trabajar, has estado en todos los medios de comunicación como se merece. Como se merece este representante ecuatoriano. Oye, ¿sabes qué? ¡Qué guapo que eres tú! En serio, mira la cámara. Miren esa carita hermosa. ¡Cállate tú! ¡Miren esa naricita! Oye, cuéntame un poquito de tus raíces, papacito, porque tú estás bien hecho. Estás alto. Estás bien hechecito. Bueno, mira esa mamá también, ve la... ¡Hola, suegra! ¡Hola! ¡Ay, si la mamá está buenísima! Ojalá... Se la voy a tener que presentar a mi guardaespaldas. Si a mi guardaespaldas le gustan así, grandotas, rubias y blancotas. Mi tío, mi tío allá. ¡Hola, tío! Está bueno el tío también. La familia, la familia es guapa. ¡Ay, ya me van a rimar como será! Y 100% ecuatoriano. 100% ecuatoriano. Mira, aquí, yo, aquí, yo, entre nos estábamos hablando que él tiene una mezcla de todo el Ecuador revuelto en este cuerpito. ¿Sí o no? Claro, el papá, el de Quito, también mi abuelo, Manaba, Daichone, Bahía, mejor dicho. Río Bamba, Río Bamba, te faltó Río Bamba. También Río Bamba, también tenemos, obviamente, todo el lado de mi mamá de Guayaquil. Mejor dicho, hay de todo, de todo está. Oiga, ¿sabe qué? Y este jojo no es pelado, este sí tiene pelo, mira, sino que está rasurado bien. Uy, oiga. Y también, ¿por qué? Bueno, ahí lo taparon, pero bien. Voy a olerlo, por favor, socia, y no es por mí, es por ustedes. ¡Riquísimo! ¡Oye! Huele riquísimo, y yo sé por qué es, yo sé por qué es. Porque te encanta bañarte, te metes a la ducha y te quedas horas y horas y horas ahí bañándote, ¿sí o no? No, bueno, antes... ¡No lo dure! No, antes, pero también soy parte como de los líderes ambientales y tal, y ahora estoy tratando de hacer un challenge, que es un ser satual que impiojan hacer, que me acabas de acordar, que básicamente es bañarte con una canción, como con lo que dure una canción. Entonces he tratado siempre ahora de, pongo cualquier canción, tres minutos y medio, y es el tiempo que tengo para bañarme. ¿Tres minutos y medio? Tres minutos y medio. Pero si te alcanzas a lavar todito, ese cueco, miren el peregratote. ¡Limpiecito! Bueno, te voy a hacer una pregunta aquí, en secreto. Empolgámonos aquí nomás al costadito. A ver, cuenta. No, suegra, tranquila, que no pasa nada. Mira, quieres que me cuentes un poquito cómo fue tu estadía en Viña. Así como que tú. Así, ok. Sí. El monstruo. Impresionante, desde el momento que llegué al aeropuerto, muchísima gente apoyándome. Me recibieron con todo, me acompañaron todo el viaje. ¿Coreaban la canción? Sí. Que el mismo festival también me decía que nunca había visto este tipo de cariño, porque de verdad las niñas se quedaban en el hotel, o sea, salíamos de ensayos o de prensa o de todo lo que teníamos que hacer, una o dos de la mañana y seguían allá afuera del hotel. También cuando me dio el resfriado me tuvieron un kit de emergencia con medicinas, limones, testo, agua, me daban todo, cartitas, también me dieron unos regalos que no se puede contar en televisión. ¿Ya? Pero. ¿Quién te vistió? ¿Quién te vistió? Porque estabas como un angelito, así blanquito, y esos movimientos con todo el grupo de baile me encantó. ¿Quién te vistió? Sabes que yo mismo hice la, porque primero iba a ir de otros colores, llegué allá, tuvimos que hacer el cambio y yo mismo empecé a hacer como las cosas de vestuario. La segunda presentación que tenía una chaqueta de graffiti, yo mismo la rayé con la participante chilena de folclor, la llenamos de mensajes, pusimos hasta un pueblo indígena también ecuatoriano, mensajes de paz, justicia, quería como... ¿Y cuando vinieron el ganador, el ganador? Ay Dios, eso fue de verdad un alivio muy grande porque sabía que tenía a todo el país pendiente, que habían hecho muchos esfuerzos para, en medio del carnaval, en medio de todos se quedaban hasta tarde para verme y para apoyarme y siempre tuvimos la puntuación más alta y eso demostra mucho como país. Y como buen ecuatoriano, dime, ¿qué es lo que te gusta comer? Todo, llevo acá dos días y tenemos así, solo cortes como de 20 minutos para comer. ¿Ya? Guatita, seco de chivo, comí ayer pescadito frito, hoy no he desayunado. ¿Hoy día no he desayunado? Pues mijito lindo, el club de la mañana te tiene tu rico desayuno porque ¿sabes qué? El club sí tiene presupuesto. ¿Cómo te mereces? ¿Cómo te mereces? Mi amor, a ti. Oye, pero... A ver, para que estés a gusto, mi amor. Pero volonazo, pero... Volonazo, te diría. Es para que comas después la madre y el tío. Ahí está. Con la familia. Ahí. ¡Oh! ¿Qué te puede poner sobre las cifras? Yo creo que ahí está. Mira, el club sí tiene presupuesto. Mira, mira, el club trae y como quien recae el bolón tiene que ser el bolón. Oye, y así ha puesto la altura esta como Rosalía. Así es. Mientras tú vas comiendo, mientras tú vas comiendo, yo quiero, papatito, mixto, mixto. ¿Quieres que te lo mezclas o lo mezclas tú? Uy, doña Zoe está bien. Estoy en la comedia. ¡Ay, papi! ¿Te gusta el deporte? Es mixto. Mixto, como le gusta, claro. ¿Cuál es tu equipo favorito aquí en el Ecuador? No puedo decidir, ¿no? ¡No, no, 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 no! Tú crees que nosotros ya sabemos que tú eres barcelonista, pero igual, las melanchuchas te van a querer siempre. No lo quiero. Yo voy a comer nomás. ¿Y qué, Viña del Mar? Perdón. Sí, súper lindo. ¡Wow! Fue hermoso, no sabes, una experiencia increíble. ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal el bolón? ¿Qué tal el bolón? Está bueno, muy rico. Está rico. Es que la gastronomía ecuatoriana es deliciosa, ¿sí o no? Muy bien. Cuando te vayas bien. Te lo juro a la mejor. Yo, lugar que vaya, le hablo a la gente de la comida de Ecuador, porque todo el mundo me dice, no, que la peruana, y hay restaurantes peruanos en todo lado, el ceviche ecuatoriano es más rico. Sí, algo lógicamente. Siempre les digo que, bueno, siento yo, ¿no? Que acá en Ecuador como que también llega todo lo caribeño, que mezclamos maní, que mezclamos las cosas con el verde. En Perú no se hace tanto eso. Entonces tenemos como que toda la comida, pues, andina, pero al mismo tiempo también llega como que lo... Tenemos de todo un poco, ¿no? Cada gastronomía no tiene, no le envidia a nadie. A nadie, tenemos de todo. Hay que, hay que de verdad valorarla más. ¿Cuántos 23 años tienes? Si ustedes miran la cara de doña Sari, ¿cómo suspira cuando van a hacerle alguna pregunta? Hasta Dios, Dios, Dios. Oiga, ni cuando estuve con el presidente de la república me puse así de nerviosa y heladita, así, ¿ve? Oye, amigo, nos contaron que tú eres súper, súper amigo de Eva Luna. Tienes una estrecha relación de amistad. ¿Dónde la conociste? Yo cuando llegué a Miami, nos mudamos de Colombia a Miami por el trabajo de mi papá y no conocía a nadie. Y me los encontré como afuera de un centro comercial. Eso pasé años, como 7, 8 años. Y ya empezamos a hablar. También teníamos una amiga en común desde Colombia. Y nada, se creó una relación muy, muy bonita. Después ya me llevaban a los parques de Disney, me la pasaba en la casa. Ya es como que amigo de toda la familia. Te hiciste linda. Ahorita ya todos los matrimonios y todo, ya siempre está todo. ¿Y Camilo? Y Camilo lo conocía porque yo participé en Factor X en Colombia. Y él era uno de los participantes. Entonces, los dos llegamos como que a las finales. Pero desde Colombia, Eva Luna la conocí en Miami. Y ellos en un viaje de ella, llega a Colombia, se conocen. Y ahí empezó todo. Y yo era como que, me parecía muy raro que esos dos mundos se hubieran como que conectado de esa manera. No, yo siempre apoyando en esa boda, lloré como... ¿En serio? Algo fue tarde de la boda. Me puse a cantar ahí en el escenario. Sí, te dimos. Sí, cantando feliz. Estaba todo el Manuel Turizo y el Maui Ricky. Manuel Turizo. Fabián Turizo. Yo les hice Zapatómetro. A los hermanos Turizos. Y también te vamos a aprovechar. Te vamos a hacer el Zapatómetro porque como todos los patolianos tienes como 48, papacito. ¿De qué? El Zapatómetro. ¿Qué que es él? Oye, guárdamele la comida. ¿Qué que yo lloría? Amigo de cuántos famosos eres. No sé, no sé. Ricky Martin. Sí, mamá. No sé, pues allá. Bastante. Claro, trabaja también. ¿Le puedes pasar el WhatsApp de Ricky Martin? No, no. A ver si le escribo cualquier mensajito. ¿Qué le pondrías? No sé. Mejor le mando una foto para ver si me agrega. Sabemos también que eres youtuber y que tienes un challenge donde haces unas preguntas, 100 preguntas en 5 minutos. Ah, bueno, esos challenges de YouTube, claro, claro. ¿Y cómo te ha resultado? ¿Te gusta? Pues tenías muy poco tiempo así que tienes que responder. Sí, no, sí, no. No, sí. Lo vamos a hacer acá. Ah, sí, no, pero le podemos hacer un minuto. Yo tengo tus preguntas. ¿Tienes las preguntas? ¿Ah? ¿Tienes las preguntas? No sé, pero me las invento. Tú inventas. Mírame, invéntate las tuyas. Ah, sí. Dale. Ok. A ver. Dale. 30, 30, 30. A ver. ¿Cuántos calchas? 10 y medio. ¿Y en el novia? 4, 4, 4, no. ¿Tienes el pecho peludo? ¿Cuánto? Un poquito, un poquito. ¿Tus medidas? ¿Tus medidas? Las medidas de las mujeres que te gustan. Es que eso yo no, porque ese 90, 60, 90 como que igual no es. Es muy 50, 60, es más 50, 120, 120, 90, 120. 120, 90, 120, son las medias. A ver, ¿tienes novia? No. No tiene novia, escuadeo. ¡Qué lindo! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿Blanca, blanca o negra? De una, de una. ¿Blanca, blanca? ¿Para que sean posibilidades? No, tiene que ser personalidad, de verdad. Yo soy muy hiperactivo, me gusta... ¿Bajas o altas? ¿No bajitas? ¿Gordas o platas? ¿Cómo bien? ¿Romántico o no? Ah, depende. ¿Quieres tatuajes? No, la situación, el momento. No, no tatuajes, no tengo tatuajes, estoy... O sea, ¿no te gustan las tatuajes? ¡Qué lindo, me encanta! No, si me gusta... No, mejor no. Creo que mejor sale sin tatuajes. Se acabó el tiempo. Raspado de verde. ¿Sopa de camarón o raspado de verde? Ah, un sango de camarón. Un sango. Mezcla un poquito de las dos, ¿sabes? Ya, ahora sí. Pregunta lo que tú quieras. Ah. ¿Ahora o yo? A ver, preguntamos. A ver, vamos, vamos. Verá, cuidado, verá que yo estoy como... Menores o mayores? Ay, menores, menores. Menores, porque los mayores, no sé, se infartan, no sé. Por eso, menores. Grande o chiquito. ¡Ay! No sé, en ese momento, como Dios lo mande, no sé. ¿Ah? Un bolón así. Por eso, como Dios lo mande. Suponte que Dios sabe que yo no tengo hambre, me lo manda chiquito. Sabe que tenga frentosa, me lo manda grandosa. No sé, señor. Dios. Entonces, sí, Viña del Mar, perdón. La canción, ajá, la gaviota, claro. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Ceviche de pescado o de camarón? De pescado, mil veces el pescado, porque el olorcito a pescado es como que uno se siente en la patria. Pescado. En la patria, ¿dí? Cuál, cuál, cuál. Oye, entonces se gusta la energía. ¿Ah? Guatita o seco chico. Las dos cosas, porque yo llevo Ecuador en mi corazón y soy guía. ¡Vaya! Yo solo estoy acá hablando de comida porque hay hambre. A mí no soy así. Ok, mi chico, me quedé bien. Vamos a aprovechar por el transporte comercial y puedas comerte a gusto tú, bolón, pero... Volvemos. Volvemos contigo aquí. Volvemos. Sí, volvemos contigo. Y te voy a hacer el zapatómetro, así que no te me... ¡En vivo! ¡En vivo! Vamos a hacer el zapatómetro. Vamos a ver si que tienen estos años o no. Seguir el odio y no entro en que es nada. Cualquier parte del Ecuador, pero ahora déjenme decirles que también van a aplaudir, van a gritar, tal cual como fue en Viña cuando vimos sus presentaciones de Johan Vera con la canción Perdón. ¡Gracias! 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 Perdón, 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 perdón. Todos tienen su versión de la verdad, deja de un lado y mira más allá, sabe pasar la página. Es hora de actuar, pensar antes de hablar, nunca será tarde. Para aprender a amarse, cuando llegue el odio, y no encuentres nada, que te ayude a sentir mejor. Cuando estés herido, prueba una palabra, es tan fácil, solo di perdón, di perdón. Perdón, 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 perdón. Por error, por engaño, por amor te harán daño, pero ahí queda el corazón. Perdón, 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 perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Ecuador te da balón, toma!